Después de toda una noche de gente, aquí quedó el Radio Club. Tenemos a Ángel acá, que lleva ahí muchos contactos. Muchos contactos, que cuando lo lean, madre mía, van a decir, qué pobrecillos. Bueno, pero qué trabajo dieron. Después tenemos el apoyo moral y psicológico acá. Mirá la cara de aquel. La niña acá que dice, ¿qué está haciendo? Mirá qué dibujo más complicado, no es muy temprano para eso. Buen día. Hola. Qué seriedad, caballeros. Hola. ¿Cuántos miles de contactos llevan que están tan serios? Llevamos 159 bits. 150 y... Eso, eso es ser un con.